Hola a todos, mi nombre es Matías Ojeda, o puedes llamarme Matío. Hoy te voy a decir una nueva sección de un nuevo video de reacción de animaciones, a ver qué tal. Este es el segundo capítulo de esta reacción, de video reacción, pero hoy te toca ver la reacción de Happy Blue Friends, una serie de internet que nunca la he visto, pero lo que he escuchado es muy sangrenta. No he visto todavía, pero voy a ver algunas escenas. Bueno, las escenas muy goles, a ver qué tal. Ok, quiero probar, quiero experimentar algo, a ver si es tan sangrenta como muchos dicen o como muchos me recomiendan a ver. Voy a ver qué tal. Voy a ver qué están. Esperemos en 3, 2, 1, ya. No sé, tiene pinta de que sea un poco familiar, un poco infantil. ¡Pero narices! Ay, es muy lindo. Lo tramos de nada, después. ¿Qué... ¿Qué es eso? Ay, ¡what the f х х who QUI?! Esos tíos quiero ver Con razón Mucha gente dice que es muy golen Con más razón ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Se está diseñando? ¿Se está diseñando en serio? Ah, está, 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 mira sus manos WTF, WTF WTF Es este Esos tíos re inspirantes Muchos huesos, mucha sangre encima Se nota que es para adultos, se nota mucho que es para adultos Pero nunca me imagino que sea tan golen Ahora va a buscar rescate a la otra persona, a la niña La rosada Aún quedó la gigante Ah, al final se lo salvaron ¡Ah! Me arrancó la cabeza Ay, la madre está triste WTF Si, no se da cuenta que estaba muerta ella Se me lo cortó en la cabeza WTF Ah, son solo capítulos de la serie Los primeros capítulos Niños que son dos capítulos Niños que son dos capítulos Y encima a buscar la lengua para buscar La comida WTF Mataron una homina ¡Ah! 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 Esta cosa es cuando a mi no va a choquear un auto Como me imaginas, su padre va a buscar la pelota Se cae No puede ser, no puede ser El niño esta vivo Pero su padre no tanto Esta jodida, mata a los dos Es mucho La conejita esta jugando con la pelota O el agua mejor dicho, esta jugando con el río Ah esta perdió a usar el agua Piranhas Pobre conejita Saliste, es el de la acuaria Ay no Le corto la mitad Espero que la carrera sea, espero que la carrera no sea tan sangraria como estoy viendo Aunque conozco esta serie, aunque no conozco esta serie, pero si va a haber una cara muy sangraria Ahora va a haber una cara de eso Conozco esta jugando con el cuerpo Ay que lindo, tío, mira Lamentablemente me va a morir O el padre Ay que lindo, tío, tío Ay no Matar al bebé Ay, qué señor No puedo creer Mejor sacamos esto Y vamos a poner pausa Espero que les haya gustado este video En serio, esta serie es muy sangrenta, muy goren, ultra goren Pero bueno, me está gustando esta serie Pero es demasiado goren que me está tromando mucho Ay, sí, 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 me está tromando Si quieres ver más videos Ponle me gusta, comparte a tus videos, comparte a ti Y así haga la segunda parte del video Bueno, nos vemos chicos Chao Ya está, ya fue, ¿no? Bye, chao